En esta provincia vamos a llegar para el Perú y el mundo, éxito que ya rompe esquemas Mi cuarta huerta, mi cuarta huerta, mi cuarta huerta Mi cuarta huerta, 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 mi cuarta huerta y me cuarta huerta, mi 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 cuarta huerta. Toma un poquito de ese interés, Toma un poquito de ese calentón, entonces la tristeza no lo olvidará, entonces la piedra no me moriré. Y en minuto, una violada, ropa, el palomino, y nieve, domingo. Adiós, hasta nunca, ya me llanto en la corrupción por mirar mejor, y en minuto, ya, un salido, así me decía la nota que te dejaste ayer. Al leer las notas de los que sigo, no puedo creer, no puedo creer No sé si un día en el acto de amor, no te encontré, no te encontré ¡Hey! ¡Hey! Y para todo el perú ¡Nadie, güey! ¡No te acuerdas de él! ¡Bájalo en mí! Sigue uno solo otro, брат ¡Bájalo en mi vida! ¡Uafining mi vida! ¡ cescitos tenemos en otro lugar! ¡Bájalo en mi vida! ¡ cescitos tenemos en otro lugar! Una sola casi es que soy para ti, perseguo el alma y todo al corazón Una sola casi es que soy para ti, perseguo el alma y todo al corazón Si te rompe de gasta, ya ya hizo como te esperas. Si te rompe de gasta, ya ya hizo como te esperas. Si te rompe de gasta, ya tenía baile. Si te rompe de gasta, ya hizo como te esperas. Si te rompe de gasta, ya hizo como te esperas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!